Ay nanita, y luego nos preguntamos por qué somos tercer mundo, miren nada más, aquí estamos en vivo desde la zona centro en la ciudad de Jalapa, muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Osvaldo Ceballos, por favor si usted va a circular sobre Allende, casi esquina con Valderas y también con Miguel Palacios, en dirección hacia las cuatro virtudes, hacia el centro histórico de la capital veracruzano, por favor, por favor, maneje con mucha precaución porque ya se hizo el hoyo, lo que todo mundo estaba esperando por aquí, entre los vecinos que sabían que en algún momento se iba a terminar fregando esta rejilla, pues ya sucedió, entonces hay que manejar con mucha precaución porque aquí está el hoyo y quienes tienen que venir a reparar no lo hacen, yo me pregunto dónde carambas están los impuestos, en qué se aplican, ah se me olvida, se me olvida que andan regresando después el varo que corresponde para la ciudad de Jalapa, lo andan regresando, ¿por qué? porque no se aplicó, ¿por qué? porque hay sub ejercicio, ¿por qué? porque vale madre todo y entonces aquí aquí está esta rejilla que puede causar un accidente, entre que uno que otro que ande borrachillo por ahí se puede ir y pobrecitos los borrachitos tenemos que cuidarlos también, pues son patrimonio de nuestra ciudad, también un vehículo, mire por ejemplo a cuánto, a cuánta distancia pasan los camiones, por ejemplo este que viene aquí de la ruta Mercado Sumidero Jardines, vean nada más, o los vehículos particulares, aquí viene otro que va de va para Plaza Verde, Araucarias, Caxa, etcétera qué buena calidad de rejillas, de verdad, eh qué buena calidad de rejillas, ¿dónde me encuentro? es la calle Allende, les repito para quienes se van conectando a la transmisión, calle Allende antes de llegar a la esquinita con Miguel Palacios o también aquí en Balderas este es en pleno centro de la ciudad de Jalapa ahora bien ¿quién puso este señalamiento? pues por ahí lo que he podido preguntar y me parece que no nos equivocamos la cubetita, por ahí el el conito y las cintitas pues fueron los vecinos en precaución y para que se previniese cualquier accidente usted viene bien confiado a rajatabla o a cualquier tipo de velocidad viene de Allende como por ejemplo allá los taxis y si principalmente quiere doblar para Balderas pues se puede ir ahí de entrada con esos picos que quedaron olvídese de su llanta olvídese de su llanta y eso es justamente que por eso se puso estas dos cubetitas esta señalética improvisada para evitar cualquier percance ya nos habían comentado que estaba pues a nada de que se rompiese y así pasó aquí el tema es a ver a qué hora lo vienen a reparar por favorcito digo si no es mucha molestia si no están muy ocupados en otras cosas por favorcito amigos del ayuntamiento vengan pongan otra rejilla cuánto vale pues cooperamos entre todos los que vivimos por aquí sí porque me imagino que hasta eso ahora si no hay presupuesto pues no andan regresando dinero para allá para el centro no lo andan regresando para el centro de la república ocúpenlo en las cosas que hacen falta como por ejemplo esta desgraciada rejilla que ya se chingó y que no andan haciendo nada por arreglarlo por lo menos por lo menos ya tiene dos días porque así me pasaron el chisme por lo menos tiene ya dos días y esto esto no lo reparan aquí no es un tema de que si es un partido político de otro no 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 es quien está al frente aquí el tema es la obligación que tiene la persona que está al frente a la administración pública municipal que es a quien le exhortamos encarecidamente por favorcito vengan a darse una vuelta pongan otra señalética por favor en lo que reparan en lo que van a Japón a comprar la rejilla y llega en tres meses pero por lo menos que se vea la iniciativa para evitar un accidente que sería peor ahora bien si alguien se chinga su llanta yo estoy seguro que aplicaría aplicaría meter la demanda correspondiente para que le reparen cualquier tipo de daño pero no deseamos eso verdad porque luego también son procedimientos que van tardando digo me contaron por ahí no tiene caso de verdad no tiene caso no tiene caso y ahora bueno yo no sé en qué administración llegó esto pero yo creo que fue en esta porque aquí se rehabilitó esta calle recién se rehabilitó esta calle por aquí vemos los trabajos hasta donde llegaron aquí tenían abierto así que pues ya no sé qué pensar en los materiales que aquí se utilizaron madre mía madre mía pues ojalá si usted ve la transmisión por favor tome nota maneje con mucho cuidado aquí está la señalética improvisada pero sirve y sirve mucho y sirve mucho y qué bueno que haya vecinos que se preocuparon de poner aquí este señalamiento para evitar cualquier accidente cuidar al prójimo de eso se trata si los demás no quieren cuidarte si ciertas autoridades no quieren cuidarte por lo menos lo hacen los vecinos ya que le vamos a hacer así que repito maneje con precaución en lo que es reparada a ver cuándo se dignan a ver cuándo traen la rejilla a ver cuándo se dignan a traer una nueva para reparar aquí porque el hoyito ya está bastante amenazante ya se ve coquetón y yo lo estoy haciendo a la distancia porque yo tengo una muy mala experiencia con alcantarillas no me voy a dar en la torre y ya no quiero irme a las alcantarillas como en aquella como en aquel agosto del 2019 en donde tuve la muy mala experiencia por aquí cerquita precisamente ahí en magnolias ahí usted puede ver el video para que se burle de nueva cuenta de mí mi nombre es Osvaldo Ceballos reportando desde la zona centro de la ciudad de Jalapa este de momento ha sido mi reporte pásenla bien chau chau